... ...pues es un orgullo muy grande... ...el ser hoy alcaldesa... ...y a recibir el bastón de mando... ...yo he encantado de la vida eh... ...un día de descanso no le viene nada mal a nadie... ...y bueno la verdad es que como el trabajo de alcalde es muy intenso... ...pues yo creo que queda en buenas manos en Mari Carmen... ...yo me voy a tomar la tarde de descanso y bien... ...la verdad es que es una maravilla poder celebrar este día... ...y esta tradición en Leganés. Voy a ver si soluciono todos los problemas que hay... ...y pues de gracia hay muchos... ...pero vamos va a ser un poquito difícil solucionarlo... ...pero bueno estamos en ello. Esto se lo debemos a la casa de Salamanca... ...y particularmente bueno pues a su presidente... ...que nadie ha demostrado ser mejor que él... ...en las últimas décadas porque si no tirara el del carro... ...la verdad es que la casa de Salamanca sería otra cosa. Este año lo estamos celebrando por todo lo grande... ...y me está sorprendiendo la verdad que la gente... ...también nos ha acompañado todo... ...e incluso el ayuntamiento señor alcalde como siempre... ...no podía ser menos. La verdad que se pasan un poquito de nervios... ...pero bueno ahí estamos. La casa de Salamanca también tenemos otra cosa... ...nunca pedimos nada, ofrecemos... ...o sea que sabéis que nuestra disposición... ...como casa regional hacia el ayuntamiento la tenéis también. Para nosotros francamente es un verdadero orgullo... ...así que enhorabuena al presidente y a la casa... ...por mantener viva esta tradición... ...y todo lo que significa de dignidad y de coraje de las mujeres.